Master Hacks, Noticias Anonymous crea su propio servicio de música, AnonTune El grupo de hackers Anonymous ha creado una especie de servicio en el que se poner a disposición de los internautas millones de canciones para descargar de forma gratuita. Esto es a causa de que el grupo de activistas está cansado de la ambición de las grandes empresas por querer dominar la libertad en internet. AnonTune es un proyecto nuevo y por eso todavía podría tener algunas fallas, pero se cree que causará gran impacto en el mundo de internet. AnonTune buscará y almacenará música de distintos sitios de internet como Youtube, Mispace, entre otras y las pondrá disponibles para descargar en formato MP3. Anonymous sabe que los gobiernos de varios países pueden tomar medidas serias sobre esto, pero presumen de tener una buena seguridad ante los especialistas en informática que trabajan para el gobierno y que sería difícil que lograran cerrar el sitio web, y que si así fuera, no dejarían de reabrirlo.